...diferente por ella, porque te fuiste, y no dejaste huellas, me vuelvo triste, no encuentro tu silueta, desde la noche aquella... Muy bello, muy bello, una voz privilegiada, como yo dije al principio, y tú, ¿en qué momento tú dijiste, bueno, lo mío es la salsa, eso es lo que yo quiero hacer, eso es lo que yo quiero cantar, Dios me dio esta voz, pero yo la quiero para eso Fíjate, yo siempre digo que lo mío es la música, o sea, la salsa viene algo siendo que yo, a los 15 años por ahí, decidí, pues tomar el rumbo de la salsa, fue culpa de Marc Anthony en realidad Cuando yo escuché, hasta que te conocí, vi la vida con dolor, yo, wow, ¿qué es esto? O sea, mi mamá siempre escuchaba... Yo quiero hacer eso, yo quiero hacer eso Y tengo la voz Pues sí, funciona, ¿verdad? Funciona Sí, muy bonita Sí, no, fue eso, desde los 15 años, pues yo estoy cantando salsa, y bueno, hasta el día de hoy ¿Se puede decir que ese es más o menos tu guía, la persona que ves como modelo, a seguir? Bueno, fue mi inspiración a cantar el género Yo tengo, yo tengo, yo tengo, yo tengo muchas influencias en realidad, o sea, a Michael Jackson, Stevie Wonder... Stevie Wonder? Stevie Wonder, claro, sí, 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 claro Yo, yo desde chiquito siempre, I just called the kid, ¿qué te sé? ¿Cómo es? Barry White Barry White, un poquito, no tanto, pero sí, sí, Marvin Gaye Ok, Love From Limited Sí, ok, ok Ay, Michael, ¿está tirándote al inglés? Esto es grande ¿Cómo está? ¿Está haciendo...? Ay, es por esto, es porque el poder está aquí Eso es James Brown Eso es James Brown, wow, ¿no? Sí, eso es, sí, así mismo, sí, así mismo Tu primer material, tu primer producto terminado, ¿cómo la gente lo está recibiendo? En México, Puerto Rico has estado, luego te vas para Estados Unidos Sí, he estado muy, muy ocupado con eso en la agenda, gracias a Dios la aceptación del público ha sido maravilloso O sea, esto es algo que yo hice, ¿verdad? Desde cero Las canciones son de mi autoría, los arreglos musicales son míos Yo salgo como conguero, timbalero, pianista, guitarrista en el disco Así que, es algo que hice con todo el corazón Y gracias, gracias de verdad al público por ese apoyo Porque lo hice de corazón Y estoy dando a ellos algo sincero O sea, se siente muy bien La producción perfectamente bien Bien equilibrada, bien ¿Cómo así? La producción tuya, la última Esta que vienes a presentar ahora ¿Cómo así? No entiendo la pregunta Es que soy gringo, mala mía ¿Qué si la producción está bien, está bien equilibradita? Entiendo yo que sí, espero yo, no sé, dime tú, ¿qué tú crees? Ok, pues está bien, ahí está la contestación Bueno, quiero aprovechar este momento para mandar un abrazo inmenso a Giovanni Batista La madre de nuestro